Vamos con la información de River Ecuador que se alista para su compromiso frente a Delfín de Manta. El equipo de la Fuerza Roja del Guayas visitará el conjunto cetáceo este sábado a partir de las 4 de la tarde en el estadio Real Estambarindos de Puerto Viejo. River Ecuador no tendría cambios para el compromiso que sostendrán el sábado frente a Delfín en el Real Estambarindos de Puerto Viejo. Juan Diego Rojas será parte de la ofensiva de la Fuerza Roja del Guayas. Es un rival que ha venido últimamente creciendo futbolísticamente, presiona mucho y nosotros tenemos que estar concentrados para no cometer errores. El atacante ecuatoriano quiere repetir con sus compañeros lo hecho en la fecha anterior donde ganaron por goleada independiente del Valle. Esta es la idea, ir a Puerto Viejo me parece que allá jugamos, traernos un resultado positivo. El once que pondría Sanguinetti para este compromiso es con Tenorio en el arco. Casares, Lara, López y Cruz en defensa. Nelson Solís, Caicedo, Giler y Luna en el medio campo. Y como dupla de ataque, Armando Solís junto a Juan Diego Rojas. Diego Flores, Más Deportes.